Hola y bienvenido al Comité de Buenos Días, Javi y Marc. Gracias por dejarnos preguntas en nuestro Facebook. Ahora vamos a responderlas a todas ellas con el Comité de Urgencia que pasamos a presentarte y que va a responder estas preguntas, que integra Mar Amate. Hola. Jimeno, hola. Un honor. Y Fernando Martín. Hola, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta es de Antonio Aguilar, que dice ¿Cómo sería el mundo si todos los habitantes de la Tierra fueran como tú? O sea, como tú, como cada uno. Como yo, un coñazo. No me quiero ni imaginar. Un coñazo. Porque soy una pesada. O sea, yo me aguantaría a mí misma cinco horas al día, no 24. Pues un poco rollo. Luego tengo mi parte divertida y generosa, pero no deseo yo un mundo lleno de mis clones. No, no. Yo el mundo, fíjate, sería, si todos fueran como yo, no habría peluquerías, no habría champús. ¿Qué te lo crees tú? ¿Con qué te lo habrá cabecel? Perdóname, ¿con qué te quieres lavar? ¿Con qué me voy a lavar yo? ¿Para qué me voy a gastar yo champús? Y si no te cortaras el pelo, ¿sabes qué pintas tendrías? Es verdad. ¿No? Es verdad, es verdad, es verdad. Pero es verdad. Joaquín Luqui serías. O Anasagasti. O el pirata. También. O Hulk Hogan. Es verdad, es verdad. Pues sería, podría ser incluso variado. Es que estáis muy confundidos. Porque Javi por detrás tiene un melenón y lo digo completamente en serio. Mira. O sea, tiene pelazo. Esta parte de aquí. Sí. Pero fíjate. Y tiene una cana bonita. Es bonita. Y esto lo digo completamente en serio. Es bonita. Ahora que está tan de moda la cana. ¿Cómo sería el mundo si todos fueran Jimenos? Es una cana bonita. ¿Es? Si todos fueran Jimenos, ¿cómo sería el mundo? La ruina. No habría un duro. Todo estaría mal gastado. Sin ningún criterio ninguno. Funcionarían muy bien los créditos. Ya. Y también creo yo que sería una absoluta locura porque todo el mundo sería hiper supersticioso. Las manías, unas manías chocarían con otras manías. Sí. Y sería imposible vivir. Imposible vivir. Pero sería divertido. No lo sé. No lo sé. Sí, te digo yo. Sería inocente. No, no. Todo el mundo así. Buf, ¿qué dices? No, 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 no. Sería un mundo excesivo. Sí, y con un ojo más alto que el otro. Y sería el mundo. Dejaría de ser el mundo y sería el mundo. Y todo el mundo comiendo panguasa. Efectivamente. Qué rico. En mi caso sería un mundo de hormigón. Bueno. Vaya, di que sí. De gimnasio y barritas de proteínas todo el rato. De esfuerzo. Las tiendas estas de comidas sin azúcar y cosas estas. Forradas. Serían mejor que un estanco. Di que sí. No existiría la fruta ni la verdura. Los mercados no harían. Nada, no habría nada que hacer. ¿Y huelo? Barrita. Extinguido. Porque no le gusta el jamón. A mí el jamón encima no me gusta, efectivamente. ¿Y huelo y jabugo? Fuera. Fuera el mapa. A ver, la siguiente pregunta es de Antonio de Esperanza Santos, que dice, ¿qué es eso que te tienes que controlar porque te tienes que controlar porque si no te tiras horas? Los portales de pisos. Los portales de venta y alquiler. Ya. Porque ya no me conformo con ver piso para comprar, sino también para alquilar. ¿Por qué? No lo sé. Creo que una cosa lleva a la otra. Y que el mercado inmobiliario es un sitio donde entras y no sales. Bueno, eso es verdad. Como te metas a comparar. Porque vas desde tu presupuesto hasta luego ya pasas el millón y medio porque te apetece ser millonario. Claro, yo no voy a mi presupuesto y yo siempre miro para arriba. Yo miro de pisos de siete millones. Hay que empezar. El juego es, por ejemplo, un alquiler de 750 euros, ¿no? En Madrid, que no encuentras nada. Y luego a partir de ahí pues pones a lo mejor 3.000 euros de alquiler al mes. Claro. Para saber dónde no vas a vivir nunca. Total. Yo me tengo que controlar con el Candy Crush ahora. ¿Ahora? Porque como empiezo y de toda la vida. Pero debe ser el único, ¿no? Que está jugando a eso. Ya, tío, volví. Porque ya estaba extinto. Volví. Es como el tabaco. Es el típico Candy Crush que te echas en una boda y te vuelves a guiar. Escucha que te lo dice el que juega a apalabrados. Sí, sí. Bueno, mi mujer está igual. Con apalabrados y le doy. Le doy a tu mujer que juegue conmigo porque no tengo con quién jugar. ¿De verdad? Te lo prometo. Estoy jugando solo como si fuera un frontón. Yo conozco gente que ha ligado con el chat de apalabrados. Bueno, es que ojo, ¿eh? A ver qué se puede ligar. Lo último. Bueno, lo último son otras cosas, Fernando. Es que ya se utiliza todo para ligar. Yo tengo que controlarme con las teorías de la conspiración y las historias truculentas. Ya. Ahora estoy viendo Chernobyl, la serie, y como me dejes, me tiro horas ahí en internet viendo vídeo, viendo obsesionado, obsesionado estoy con el tema de la radiación y estas cosas. Dedícate, dedícate, dedícate. O sea, tú sabes, en Chernobyl una persona aguanta a lo mejor 100 microsierven por hora. Pues en Chernobyl se llevó a los 300.000 microsierven. ¿Qué es un sierven? Pues es lo que se limpia la casa. Sí, por eso. O sea, los Groetgens. A mí me encantaría tener siervens en casa. Sí, sí, sí. Y poner a mis hijos microsiervens. Claro. Y decirle... ¿Qué le hago, señorito? Súper bien de salud. Oye, traeros el agua de la nevera y meterles cinco microsiervens. Bueno, con esa voz, porque es micro. ¿Qué necesitas, señorito? Con la cofia. Una minicofia. Rosana Pereira dice... Ey, perdón. A ver. Perdona, Rosana. Si te ofrezco dos millones, ¿puedo pedirte lo que quiera? No. ¿Tú? No. Dos millones. No, Rosana. Rosana. No. Tampoco. No, es que la gente está muy enferma. Bueno, Rosana no lo sabemos. No, pero en general... Vamos a darle un voto de confianza. No, no se lo puedo dar, porque tú... Con dos millones no haces lo que te pida. Una persona normal, equilibrada... ¿Tú lo has visto en la tele cuando salen y dicen... Pues es que pareció un vecino muy normal. Ya. No, pues Rosana puede parecer normal, pero no, yo no me arriesgo. A ver, yo dentro de unos parámetros de persona equilibrada. Equilibrada. No, no, no. Ya no es la misma pregunta. Claro. No me vale que le cambies la pregunta. Es lo que quiera, es lo que quiera. No, 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 tú no puedes... Es que te encuentras a Aníbal Lecter... La pregunta es clara. Vamos, yo lo tengo la misma. Yo no. Vamos a ver, es que no... Yo creo que no. Vamos a ver. Es que yo hablo de una persona equilibrada porque dos millones te puede decir... Te puede decir, cómete el cerebro de otra persona. Pues es súper equilibrado. Pues es, por eso digo, sin entrar en esos parámetros, que te pida cosas de gente equilibrada. Normal. Yo creo que... Pues cosas que tienen que ver con la humillación. Escucha, me han dicho, me han dicho que has leído a alguien que dentro de la humillación hay cosas que seguramente no te gustarían. Bueno, pero yo qué sé, pero la humilla... Pues te pones de nudo no sé dónde. Pero esto es tomar una decisión. A ti te dicen, Javi Nieves. Dos millones. Dos millones. ¿Hago lo que quiera? A ver, en principio dos millones es una cifra bastante razonable como para pedir lo que quieras. Sí. No. Del tipo, tatúate en la frente, soy gilipollas. ¿Y lo harías? Pues lo haría. ¿Por dos millones? ¿Dos millones de pesetas? ¿De pesetas? Bueno, de euros. Y me tatúo en la frente, soy gilipollas. Hombre. Y claro, y luego te lo gastas en el láser para quitarte. De todas maneras, todo el mundo tiene una cara B, que si enseña, yo creo que daría un poco de miedo. En la cara B me pongo, soy gilipollas también. Yo por dos millones de euros sí. ¿Ves? Ya está. Pero netos. Porque te dicen dos millones de euros y luego te empiezan a quitar impuestos y tal, y ya no es lo mismo. Se te queda en 750.000. Al final eso es un calderilla, eso. ¿Eso qué es? ¿Tú harías cualquier cosa por dos millones? En principio sí. Imagínate, te pongo en caso que el otro día estaba viendo una serie. ¿Qué te piden? Que tu pareja esté una noche con otra persona. Dos millones. Dos millones, ¿eh? Pero lo tengo que saber. Hombre, por supuesto. Pero si lo va a disfrutar, es que eso depende de si lo va a disfrutar tu pareja o no. Si no sabes. No, no lo va a pasar fatal. No, no lo va a pasar fatal. Pero tu pareja va a estar con otra persona y tú no puedes preguntarle nada al respecto. Bueno, porque... Pero si ella decide... Si ella decide, claro. Eso lo decide. Yo no puedo pagar por eso. No me da igual. Evidentemente no me da igual. Ahora me dice... ¿Por dos millones? Ella dice, por dos millones, Karin, yo lo hago. Pues si ella lo hace... Si ella lo quiere... Pero lo tiene que querer... Claro, es que yo no me voy a meter... Y tu relación no cambiaría, ¿no? Tu relación con ella no cambiaría. Seguramente sí cambiaría, pero... Pues cambiaría mejor, que tienes dos millones. Claro, pero en principio... Tampoco, ¿no? En principio la pregunta es para ella y ella ha dicho sí. Claro, a partir de ahora... No, no. Tú le preguntas, cariño, por dos millones, tú te irías con otra persona y son dos millones para los dos. Ella te dice sí. Pues entonces ya ha decidido por mí. Ya está, millón para ti, millón para mí. Ya ha decidido por mí. No, porque tú... Eres tú quien se lo ofrece. Claro, pero que ella diga sí ya me daría una pista de por dónde van las cosas. Pues yo le diría, ¿cómo que sí? O sea, yo ahí tendría ya una conversación larga con mi pareja. Yo le diría... No es una conversación corta, ¿no? Yo le diría... No, pero yo le diría, cariño, ¿cómo que sí? Yo le diría, ¿puedo ir yo? Claro, es que esa es la solución. Voy yo y te doy los dos millones a ti. Yo no. Yo no. Yo creo que es la típica pregunta trampa. Esta es la típica cosa de la que te arrepientes y luego dices, prefiero estar sin dos millones y feliz que con dos millones y con todos los problemas que tengo. Son dos millones, Fernando. Es la típica pregunta que carga el diablo. Son dos millones que luego te olvidas. Tu dignidad. Pagas a alguien para que te lo botomice. No, no, no. Yo es que creo que el dinero no lo compra todo, ¿eh? No, no, no. Además, es lo que quiera, es lo que quiera. Lo que quiera es lo que quiera. Ya, pero es que dos millones, pero si eso se suma a 20 millones... La pregunta que propongo que nos hagáis para la próxima vez es... ¿Qué le pedirías a alguien si tuviera dos millones y le pudieras pedir lo que quiseas a otra persona sabiendo que lo va a hacer y lo va a aceptar? Va a ser anónimo, con lo cual puedes dar rienda suelta a tu imaginación. Eso sí que sería... ¿Y si eres jeque? Claro. Venga, vamos a pasar a otro tema que dice Macoque. Dice... ¿Cuál es el mayor error que te ha enseñado Hollywood? ¡Ostras, qué interesante! El mayor error... Si te lo quieres pensar, yo tengo una clave. O la mayor mentira. El mayor error. Dame la tuya. Yo, la mayor mierda que nos ha metido Hollywood en la mente... Es cuando se está muriendo uno que está ahí... ¡Me muero! Y está otro al lado y le dice... No te preocupes, que estoy contigo. Y el que se está muriendo... ¡Me estoy muriendo! ¿A mí qué me importa que estés conmigo? Si no, llama a un médico, haz algo. ¿Me puedes curar? No. Pues no, me tranquilizas. No me vale de nada. Y eso se nos ha metido dentro... Sí. ...hasta el punto de que vemos a alguien muriendo... No te preocupes. Estoy contigo. Claro. A partir de ahí, a lo mejor te queda una semana. Si eres mi madre, mi mujer, bien, vale. Estás conmigo. Pero la mierda de esto es que a lo mejor se tiras... Tú te estás muriendo. Sí. Y empieza a aparecer gente que está contigo a darte la mano diciendo... No te vayas, buen viaje, te voy a echar de menos. Una puñetera semana despindante de la gente. Y te parece mal, ¿no? Recordándote todo el rato que te vas a morir. Tú prefieres que sea así como en el acto. Pues pum, pum. Vale. Vale, ya he caído la cuenta. Pues nos ha enseñado que en esa primera noche de amor, la mujer se levanta al cuarto de baño tirando de la sábana de esa cama de matrimonio. Mientras él puede ir al baño perfectamente desnudo. Claro. Y es una cosa que yo no he entendido nunca. Es verdad. Porque yo jamás me he levantado... La primera, la segunda noche, me da igual. La tercera. Que yo he cogido toda la sábana, ¿vale? Además con el edredón, porque normalmente la tienes... Te la enrollas al cuerpo y te la vas al cuarto de baño que lo tienes ahí. Claro. Porque vosotros lo vais en bola... Es que tienes toda la razón. Claro, claro, claro. Acabas de pasar la noche con una persona y te cubres para ir al baño. Y me tapo para ir al baño. Para que no me vea el culo. Si es que me lo... Pero que no es para no coger frío. Si todo ha ido bien, a mí el culo me lo ha visto. Hombre. Claro. Entonces no... Es que es muy ridículo eso, ¿eh? Es ridículo, es ridículo. Porque es totalmente para que no se vea la actriz desnuda. Que tienes el pijama en la mesita de noche. Ya, pero tardan menos en hacerte así con una toalla que en ponerte el pijama. Con una toalla, la sábana de la cama de matrimonio. Ya, pero el hombre va desnudo. Eso sí que es verdad. Claro. Porque la cláusula es distinta. Claro, porque el actor tiene firmado que se le puede ver el culo. Se le puede ver el culo, claro. Y a lo mejor no es el actor, ¿eh? Que es... El doble. Pero bueno, tú, ¿qué mentira Hollywood nos ha enseñado? ¿Cómo? ¿Por qué me hablas como Yoda? ¿Qué mentira Hollywood poder te dará? La mentira más gorda de Hollywood es que si tú vas al aeropuerto a intentar ir a buscar a tu pareja porque quieres reconciliarte con ella y no quieres que se vaya a Estados Unidos, no pasas ni el primer control. Es verdad. Y aquí la gente llega hasta la pista de aterrizaje prácticamente parando ahí al... Pero vamos a ver, ¿en qué aeropuerto has hecho tú eso? Incluso alguno sube al avión. Sí, sí, o sea, eso es donde se ha visto. Sin tarjeta de embarque, sin pasar por el detector de metales, sin el DNI... Y probablemente con un desodorante líquido. Claro, en eso, y lo más grave. Y con un corta uñas. En el aeropuerto de Castellón lo mismo. No, no, ni ahí. Ahí no pasas con un corta uñas. No, 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 ni ahí no pasas con un corta uñas. No, 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 ni ahí no pasas con un corta uñas. El que estaba abandonado, ¿no? Sí, sí, ya, pero hay que controles ya. A ver, tú mentira. Pues yo estoy, gracias a Hollywood, vivo muy tranquilo. Estoy muy tranquilo porque he aprendido que pase lo que pase en el mundo, cuando llegue el apocalipsis y llegue un terremoto, va a pasar en Estados Unidos todo. Eso es verdad. Va a haber un meteorito en Nueva York. Va a haber un terremoto que se va a comer en el mundo en Washington. Y todo va a pasar allí. Entonces aquí podemos estar tranquilamente. Que se quema un rascacielos, pues allí. Claro, claro. Como aquí no hay... Epidemia mundial, todo. En Estados Unidos, ahí, Filadelfia, más. Sí, es verdad. Aquí tranquilos todos. Lleva razones. Tienes toda la razón del mundo. A ver, Silvana nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es vuestra prenda favorita del verano? Vale, yo la llevo aquí. A ver. Qué bonito. Qué morro tienes. Se te ha olvidado y te ha... Qué elegante. O sea, no, no, porque ya esto está hablado... Sí, fíjate. O sea, una goma del pelo... Y ya está, Mar. Pero pregunto. Y dos gotitas de chale. Y dos gotitas de chale. Y una sábana de una cama de matrimonio. La pregunta es, ¿la prenda en general o tu prenda preferida de verano? No, pero yo lo digo... Tu prenda, tu prenda. Esto tiene su explicación. En verano yo no me puedo peinar. Porque estás... ¿Qué pasa, mi cara o qué? De preocupación. Ah, te entendemos más. En verano yo no me puedo peinar y me quiero peinar. Entonces, la única manera de que yo no parezca mogli es llevando un recogido aquí todo el tiempo. Entonces, me morirías en una goma del pelo. De hecho, llevo siempre la goma del pelo aquí. Entonces, mi prenda fetiche para el verano. ¿Y tú, Jimeno? ¡Eh, qué feo te es! ¡Qué feo es! ¡Qué bueno! ¡Fuegote! Preciosísimo. Es feote. Este bañador, al tener todos los colores y calaveras, que hace mucho que no me pongo cosas de calaveras, o sea, vuelvo a mi adolescencia otra vez, como tiene todos los colores, queda bien con todo. Es verdad. Tú esto te lo llevas. Yo puedo tirarme días con este bañador. Bueno, espero que te lo cambies, ¿no? No, no, días, días, días. Tú puedes ir al festival con esto, con una... Cuando te metes en el agua. Yo creo que este bañador, si estás blanco, te queda mal, y si estás moreno, también te queda mal. Oye, ahí Fernando ha dado con el kit a la cuestión. ¿Se considera lavar el bañador cuando te metes en el agua? Sí. Absolutamente. Además, tiene cloro. Más desinfectante que eso no hay nada. O sal. O sea, que para vosotros se lava el bañador cuando te metes en el agua. No se echa la lavadora. Si se echa la lavadora, lo estás ensuciando. Se echa cuando se acaba la temporada de verano para meterlo al armario. Y cuando empieza a estar acartonado. No, hay que darle un agua porque la sal y el cloro... Escucha, ¿sabes? Lo ponen. ¿Qué? Sí, 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 sí. Que hay que darle un agua en casa, pero para que te dure más tiempo. Está limpio porque lo estoy tocando. Está limpísimo. Solo porque todavía no lo he usado. Pero solo hay que lavar el bañador según las veces que hayas hecho pis en el mar. Nada más. A ver, Fernando, tu prenda. Bueno, esto no es que sea una prenda de verano en sí. Sí, yo lo que pasa es que me la pongo en verano porque cuando vas así de jalete para ir a la piscina a la playa... Y es la camiseta de Michael Jordan de Space Jam. ¡Hala, qué guapa! ¡Hala, la quiero! ¿Eh? ¡Hala, qué guapa! Tío, me la tienes que dejar para ponérmela con lo que voy a enseñar yo ahora. Igual te lo pones en un muslo, Javi. ¿Eh? Toma. Sí, son feas. No, no, espera, espera. Ahora te la voy a enseñar. Me mueran mucho, pero son feas, ¿no? Y no le quedan bien a mucha gente. No, a mí tampoco. A ti sí, a ti, como que te va a quedar mal. Mola mucho. Mira, es que lo pega todo. Total. Mira qué look, ¿eh? Es, como dirían en la cuore, lucazo. Os voy a enseñar. Es un drama, ¿eh? Tenéis que decirme si es invento o no, ¿de acuerdo? ¿Cómo que sí es invento? Vale, adivinanza. Vale. Es que eres una basura. Es un invent. Es un invent como un piano. Es que lo ha cogido por la radio lo primero que ha pillado algo. Claro. Se lo ha olvidado. ¿Qué? Se lo ha olvidado. A ver. Qué tonto, ¿eh? A ver. Bueno. Me tenéis que imaginar con ello. Es que de verdad. Ay, por favor. ¿Pero eso qué es, Javi? Eso te lo has cogido. Ese es un único huevo. Eso no lo mataron con una revista. Eso es el tirachinas para tirar los tomatitos, esos que te encontrabas. Ahí no te entra ni un huevo, Javi. También es un poco bozal de perro. ¿Sabes lo que parece...? Un momento, se llama... Es bozal de perro, total. Parece un pinky. Se llama... Es como un pinky de color. Entonces... ¿Y dónde se pone? Pues mira, por lo que he investigado... Eso por el tamaño se lo ponen en Japón. Esto se pone... Ya, imagínate. Espera, 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 Javi. Espera, espera. Que lo tienes del revés. Con eso David mató a Goliat. Así. Entonces, esto... Aquí se supone que tiene que caber, no sé si todo parte, no sé si bombo o bombo platí. Y esta parte, para que se sujeten, debe ir como el tanguilla por el culete. Joder, eso es comodísimo. ¿Cómo te lo pones tu beso, Javi? Además, eso solo va, claro, solo va en una pierna, en un muslo. Claro, eso va en un culo nada más. O sea, en un cachete del culo. Es muy bonito, Javi. ¿Sabes lo mejor de todo? ¿Te lo dejas con tu camiseta? Lo mejor de todo es cuando vas al baño y te lo tienes que bajar. Porque te bajas nada más que una pierna. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ir al cuarto de baño? ¿Con esto o con la sábana de tu película? Me prefiero ir desnuda. Pero a mí, ahora ve. A mí esto no me lo habrás puesto que la vida. Esto seguro que no lo has estrenado, Javi, no me lo creo. Pero que es que es un basura, es que no. Ha tirado de invent. Porque esto no te lo has puesto tú. Claro, pero esto, de todas maneras, tiene que ser malo. Porque esto, al final, de tanto ponértelo, al final solo vas a cargar pa' un lado. Solo puede ser toadero. Se te va a quedar todo el rato... ¿Sabes lo que te quiero decir? Como con tortículis. Aparte que la talla de cintura, ya digo, de cintura esto es pa' pocos, ¿eh? No, es que es un muslo. Por dos millones de euros te pondrías eso. Hombre, claro, sí. Yo no creo... Yo no estoy segura si eso se sujeta bien. Claro, pues yo estaba jugando a esas cosas. Claro, yo a estas cosas dos millones, sí. Y uno... Hombre, por dos millones me lo pongo yo de diadema. Pa' aquí, pa' la barba. Hospital Central. Es lo único que te sirve el pa' la barba. Y si te digo que me lo he puesto... Pues hago de esto, Javi, mira. A ver, si es que ¿para qué preguntas? No, es que de verdad... Es un poco alf también. Sí, sí. Si te lo pones solo en la nariz... O sea, me está dando un asco. Parece. Pues puede ser... Puede ser pa' un pato. Déjame que se me ha escurrido que también podría valer para otra cosa. A ver, a ver. Es que... No me estoy divirtiendo nada. Para un cirujano pones aquí una luz... Y para operar... Te toca amar. Te toca amar. ¿Para qué lo usarías? Mira, yo lo usaría para esto. Yo iría por la playa, ¿no? Así. Con esto. Entonces llegaría a la toalla. Delante de todo el mundo. Ya pones la toalla. Me quitaría esto. Ya. Y te quedaría así. Gravaría con mi móvil la reacción del personal. Déjame que se me ha ocurrido otra cosa. Tío, póntelo. Déjame. Es que molaría. ¿Puede valer para llegar a la playa? Y le llevas de bolsa. Es que es un bolsa. También. También podría servir, ¿sabes de qué? De riñonera. ¿Te pones aquí? Ahí es el sujetador. El peli. De mono sujetador. Oye, qué buen rato. Tiene muchísimas utilidades. Oye, y estoy viendo ahora mismo... Ojo que esto es una M. No quiero pensar cómo es la S. Eso te iba a decir. Bueno. Oye, muchísimas gracias por las preguntas. Muchísimas. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Hemos dado de sí todo lo que hemos podido. Nos va a patrocinar Penequini la próxima vez. Y, bueno, muchísimas gracias. Si quieres dejar alguna otra pregunta, es el momento de hacerlo en el Facebook de Buenos Días, Javi. Un saludo. Muchas gracias. Señor external. Gracias. Gracias.